Bueno, el reclamo es hacia el gobierno nacional que nos viene pegando un nuevo cachetazo dado que a nuestras espaldas viene tramando con el grupo de delincuentes encapuchados la entrega de tierras que son de todos los argentinos porque son de los parques nacionales y que no tienen ninguna facultad para poder hacerlo, ¿no? Ningún ministerio ni secretario de Estado, en este caso el señor Pietra Gala, a quien el presidente de la nación le encomendó entablar estas famosas mesas de diálogo a las que nunca fuimos convocados los vecinos, sino que han dialogado únicamente con los delincuentes terroristas que se asentaron allá por noviembre de 2017 y que fueron desalojados por orden judicial en el 4 de octubre del año pasado. Y una vez hecho el desalojo se metió el Poder Ejecutivo de la Nación a querer terciar en este asunto cuando es el Poder Judicial el único que tiene la potestad para poder hacerlo. ¿Y ya se ha expedido el Poder Judicial luego de esta intervención del Ejecutivo? Bueno, sí, se estaba llevando a cabo el juicio a los encapuchados y a las mujeres, a la machi, a todas estas personas encapuchadas de Villa Mascardi. Y el presidente de la nación recibió en diciembre pasado a la madre de la machi, a la madre de Foneguala, prometiéndoles una salida alternativa pacífica. Y la mejor manera que vio fue encomendarle al señor Pietra Gala que se hiciera cargo de estas supuestas mesas. Y bueno, nunca nos hemos reunido formalmente, por eso de buenas a primeras nos informaron que ya estaba decidido que el gobierno le volvía a entregar estas tierras, no solo en Villa Mascardi, y que le iban a construir tres casas para que la machi, que sería la autoridad sagrada de ellos, la autoridad espiritual, construirle tres casas al lado de nuestras casas totalmente destruidas, incendiadas.